Durante los últimos 50 años, mi puebla querida ha tenido cambios inimaginables. Hoy, Rafael Moreno Valle puso a la entidad en el lugar que merece a nivel nacional y el sector turístico es muestra de ello. Tenemos uno de los centros históricos más grandes de toda América. Yo he visto a lo largo de esos 14 años cómo ha evolucionado sin duda el centro histórico. Siempre fue muy lindo, solamente estaba la catedral y ya, pero las calles estaban hechos un desastre, la iluminación inexistente. Entonces, en este periodo sí he visto una evolución en servicios, en proyección y también cómo la gente lo considera. Y creo que tenemos un centro histórico más rico, más digno, más iluminado. El gobierno del estado y el gobierno municipal han hecho obras de recuperación del centro histórico, de poner en valor el patrimonio. Hemos invertido en el estado 10 veces más en infraestructura turística que toda la administración pasada. Y ese es el ejemplo claro, donde en ese momento que ven el apoyo, el empuje del gobierno, los empresarios van y llevan también una dirección. Con una dirección bastante posicionada. Lo importante fue hacer una estrategia, ver qué era recurso que podía convertirse en producto turístico y después comercializarse. Yo creo que invertir en Puebla es importante porque hoy en día tenemos conectividad más interesante. Tenemos el aeropuerto con cada vez mayor número de vuelos, nuestras carreteras están muy bien. Hoy trabajamos en una Puebla Capital Patrimonio de la Humanidad, que nos ayuda sin duda a impulsar en el interior del estado. Y ahí tenemos los nueve pueblos mágicos que nos ayudan a dar todo un crecimiento regional, un crecimiento estatal en materia turística. A tan solo 90 minutos de la capital poblana se ubica un hermoso pueblo mágico enclavado en la Sierra Norte. Envuelto en un clima extremo y rodeado de hermosos paisajes naturales, mejor conocido como Zacatlán de las Manzanas. Un pintoresco lugar que guarda un sinfín de historias, cultura y la mejor gastronomía típica de la región. ¿Aún no lo conoces? ¿Qué esperas para hacerlo? Soy Ulvia Barranco y te invito a descubrir los tesoros de Puebla. La gran promoción nacional e internacional que el gobierno del estado a través de la Secretaría de Roberto Traguis, que ha hecho de recorrer todas las ferias que hay en el mundo de turísticas, hace que de repente encontremos por el Zócalo caminando a polacos, a franceses, a chinos. Y creo que dentro de la ciudad tenemos muchos más atractivos turísticos, ¿no? Que yo creo que en los últimos 10 años se han detonado museos, atractivos, teleférico, el centro histórico está más bonito, más iluminado, más servicios, más infraestructura. Entonces me parece que es el momento idóneo para que hoy en día se pueda invertir y se inverta bien en nuestra ciudad, ¿no? Hoy tenemos, para darle una idea, 5,300 nuevas habitaciones y cerca de 1,600 nuevas en construcción, don Enrique. Pero es claro, a ver, aquí el gobernador Moreno Valle ha tenido una clara visión hacia dónde quiere que llegara el turismo en el estado de Puebla. Lo invito a que me acompañe en la próxima entrega.